Organizaciones civiles presentaron al Congreso de Nuevo León una iniciativa a la Ley de Participación Ciudadana para dar herramientas a los ciudadanos de coayudar, trabajar y coordinarse con los poderes ejecutivo y legislativo en los proyectos de leyes y ejecución que se realicen. Este documento consiste en un proyecto en el cual el Congreso habrá de revisarlo y de así aprobarlo será una herramienta que los ciudadanos tendremos para coayudar, trabajar y coordinarnos con el poder ejecutivo y legislativo para que la ciudadanía pueda expresarse y no solo expresarse verbalmente sino a su vez puede expresarse en los proyectos de leyes y proyectos de ejecución que habrán de hacer tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Vienen ahí varios instrumentos como puede ser el previsito, consulta ciudadana, referéndum, son instrumentos que nos permiten a los ciudadanos podernos expresar con mucha más fuerza y claridad ante los dos poderes del Estado. Vemos que estos instrumentos se van a aprobar, esta ley se va a aprobar, estamos enteramente confiados, vemos que en la actualidad tanto la clase política como los ciudadanos hemos entendido que tenemos que trabajar juntos.